En esta ocasión tenemos a la directora de investigación, Daisy Allen. Ella nos va a hablar un poco sobre una iniciativa que Huracán está impulsando de el Club de Jóvenes Investigadores Innovadores Emprendedores Comunitarios Interculturales. Bienvenida, Daisy. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Para mí es un honor venir a compartir un poco con ustedes sobre esta iniciativa que tiene la universidad que inició ya hace como dos años atrás, que se viene implementando desde que estamos aplicando el Plan de Vida Intercultural. En esta iniciativa, ¿quiénes participan y quiénes pueden participar? El nombre dice Club de Jóvenes, asumiendo que todos tenemos un espíritu joven. No tenemos criterios de exclusión. Todos los miembros de la comunidad universitaria de Huracán pueden participar en esta conformación de clubes. Está dirigido especialmente a docentes, investigadores, a estudiantes interesados en el campo de la investigación y al personal administrativo con afinidad a esta área. ¿Desde cuándo se va a iniciar esta iniciativa? Me decís que hace dos años ya iniciaron, pero ¿la apertura a nuevos proyectos cuándo se apertura? Estamos iniciando en este mes de marzo con la conformación de nuevos equipos de jóvenes investigadores y con la continuidad a los equipos que se han formado en años anteriores. Nosotros como universidad tenemos un compromiso de garantizar la calidad en los procesos científicos y en la investigación. Incluso la ley lo mandata. De manera que hemos implementado esta estrategia en cada recinto universitario de conformar equipos investigadores con estudiantes que también estén interesados porque los estudiantes son la vida universitaria. ¿Cuál ha sido el propósito para poder abrir este club? Queremos impulsar la investigación de manera que también podamos tener como un abanico de proyectos investigativos que se puedan postular en distintos espacios. Siempre hay convocatorias de congresos, de foros, hay convocatorias de fondos y entonces queremos que nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros personales aprovechen estos espacios y puedan cumplir con los procesos investigativos que ellos anhelan. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser parte, aparte de ser estudiante o parte de la comunidad educativa? Principalmente la motivación a querer investigar. La investigación en nuestro contexto implica dedicarle tiempo extra a lo que uno ya tiene previsto hacer. Entonces lo principal es la motivación de querer participar en este equipo, tener una experiencia previa en el campo de la investigación. Entonces los estudiantes que forman parte de este club son estudiantes que ya han tenido clases de metodología y han trabajado en investigaciones como trabajos de curso o formas de culminación de estudio. Entonces los clubes de jóvenes van a ser clubes o espacios donde se van a fortalecer las competencias, las habilidades y los conocimientos de estos compañeros en el campo de la investigación. Nosotros estamos anhelando que estos sean como los grupos que nos ayuden a contribuir al país con el desarrollo científico. Me parece muy interesante esta iniciativa y van a salir muy buenos proyectos, espero en Dios. Y bueno, Huracán siempre ha sido galardonada porque hemos ganado muchos premios a lo largo de todo este proceso. El año pasado también fuimos galardonados, también por las revistas de Huracán. Felicidades también porque desde que tomaste también este proceso en el campo de la investigación, se han venido desarrollando más proyectos y más actividades. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta entrevista y bueno, impulsamos a todos los jóvenes y a toda la comunidad universitaria a que forme parte de este club de investigadores.